Desde el año 2455, aterriza una nave de forma extraña en un lugar súper despoblado de vida humana. Imposible de pensar que en 12 horas a la semana sucedan cosas realmente impresionantes. Cada sábado, se transforma en un punto de concentración de energía positiva y extremada locura por bailar y tomar tragos con personas cercanas. Además, dícese amigos, esta concentración de energía fue la que atrajo a esta nave para realizar investigaciones y experiencias sobrenaturales con esta comunidad de humanos que de ahora en más denominaremos Enfermos por Nox. Han informado que el desembarco tendrá una estadía de varios meses desarrollando todo tipo de experiencias relacionadas a la danza, a la manera de relacionarse y sobre todo a la coctelería. Presentando así a esta comunidad de enfermos, la nueva coctelería. Aquí, un adelanto de estos insuperables tragos experimentales sobre la raza que vas a encontrar cada sábado en el tiempo que dure esta gran experiencia. Dos, una ciudad, un paraíso de otro planeta.